El periodista norteamericano Tim Rogers, de corazón nicaragüense, llegó a Nicaragua en 2004 y se instaló en Granada como corresponsal del Tico Times. Posteriormente se quedó a vivir en el país con su familia nicaragüense de Masaya y creó el medio de comunicación de Nicaragua Dispatch, siendo además corresponsal de varios medios norteamericanos durante la rebelión de abril en 2018. Tim Rogers se tuvo que ir del país para proteger su integridad y la de su familia ante las amenazas de muerte de paramilitares del régimen y actualmente trabaja en Univision como productor de Real America, el programa que dirige Jorge Ramos. Nuestro colega Elmer Rivas conversó con Tim Rogers sobre cómo se hace periodismo en Estados Unidos, en la era Trump y en Nicaragua bajo Ortega y nos cuenta la historia. Gracias Tim Rogers por esta entrevista. La muerte de George Floyd bajo custodia policial en Minnesota desató una ola de protestas que aún persisten en contra del racismo y el exceso de la fuerza policial. ¿Cuáles son las claves para entender lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Bueno, lo importante para entender es que eso fue una chispa que realmente sacó a la gente a la calle, que eso no fue algo nuevo. Eso fue el mundo de que la comunidad negra afrodescendiente en Estados Unidos ya tiene años hablando de esta realidad. Pero fue realmente una, como le digo, una chispa que la gente salió a la calle porque fue un momento de basta ya. Durante las primeras semanas hubo largas jornadas de violencia, de saqueo de negocios privados y de represión. Las protestas también empezaron a denominarse anti-Trump. ¿Qué significa Donald Trump en la lucha en contra del racismo en Estados Unidos? Bueno, Donald Trump realmente es la personificación de este racismo, de ese mundo viejo en los Estados Unidos, del poder blanco, del privilegio blanco. Y como en Nicaragua en el 2018, cuando la gente salió ya para defender indio maíz en algún momento y hubo una ola de represión policiaca y la protesta se convirtió en algo mucho más grande, algo mucho más importante contra un sistema. Y estamos viendo la misma cosa aquí en los Estados Unidos, que eso ya se convirtió en una parte de aguas realmente, donde la gente está ya en contra de un sistema, un sistema que puede elevar una figura como Trump a la presidencia y a poder. Vos como periodista en Estados Unidos habías dado cobertura en el pasado a un estallido social de esta naturaleza en ese país. En la historia de Estados Unidos ha habido momentos parecidos, cuando la gente sale a la calle. Pero para mi generación, eso es la primera vez que he visto algo de esta magnitud, de esa fuerza, de esa energía. Y como le digo, es una parte de aguas. O sea, para mi generación y para mucha gente, va a haber un antes y un después de George Floyd. ¿Estas protestas que aún continúan proyectan prolongarse en este momento? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque se siente, mucha gente se siente, si el cambio no viene ahora, ¿cuándo? Y se siente que tiene la energía para realmente lograr a ese cambio que tienen años buscando ese tipo de cambio y ahora es el momento. Entonces, tiene que seguir empujando porque el cambio sí se puede hacer. La violencia y el foco represivo de la policía también ha estado sobre los medios de comunicación. En los primeros días de las protestas vimos cómo agredían a los periodistas en las calles y los detenían incluso en plena cobertura. ¿Esto es algo exclusivo de la era Trump o ya ocurría antes? A ese nivel, yo no he visto a los Estados Unidos antes, a ese nivel. Y como te digo también, es una cuestión de cámaras, es una cuestión de celulares. Entonces, cada acto de violencia, cada acto de represión ya está grabado. Y de inmediato está subido al internet, a los medios sociales, a Twitter, a Facebook, que ahí sale. Entonces, todo el mundo está viendo esta represión. Y es una forma de desmentir el poder. Porque como en Nicaragua también, la policía siempre tiene su versión de los eventos. El poder tiene su versión de lo que pasó. Pero la cámara no miente. Entonces, todo el pueblo puede ver realmente cómo están pasando esos eventos en la calle. Y que eso es una forma de desmentir la narrativa oficial. Tim, ¿cómo es hacer periodismo en plena pandemia en Estados Unidos? Además que es uno de los epicentros de la pandemia en el mundo, bajo un clima preelectoral. Y además cubrir un estallido de protestas en la era Trump. Bueno, es otra complicación más, ¿verdad? Porque la pandemia ha cambiado la forma de hacer periodismo. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo para Univision. Y nosotros no podemos viajar ahora. Entonces, eso, este, estamos trabajando más con corresponsales. Estamos trabajando más en noticia local, porque no podemos viajar. Y estamos trabajando más con gente que está en la calle. Gente que son los periodistas ciudadanos. Entonces, es otro reto más, pero también yo creo que es bueno para periodismo. Porque eso nos obliga, como periodistas, a buscar nuevas fuentes y confiar en la calle. Vos estuviste viviendo un tiempo en Nicaragua y estuviste durante los primeros días de la rebelión de abril de 2018 y siempre mantenés una estrecha conexión con la coyuntura nacional de nuestro país. La libertad de prensa en Nicaragua ha sido cercenada, censurada y perseguida de manera violenta desde el estallido social de 2018. ¿Cuál es la diferencia de hacer periodismo en este momento en Estados Unidos y en Nicaragua? Bueno, los problemas de los periodistas en Nicaragua no empezó en abril de 2018, ¿verdad? Pero se han peorado cada día más. En los Estados Unidos todavía se cree en el Estado de Derecho. Es un poco difícil en los Estados Unidos porque cada día se ve que el mito que han creído los Estados Unidos de libertad de expresión, libertad de la prensa, también es un mito. O sea, vemos a la policía golpeando a los periodistas. Vemos que hay muchos retos para periodismo, para la libertad de expresión. Y que los retos que estamos viendo en otros países como Nicaragua no son exclusivos para Nicaragua. Esos son retos para todos los periodistas en todo el mundo. Entonces, yo creo que tal vez se siente más como solidaridad, se entiende mejor lo que está pasando en otros países, vivirlo en carne propia aquí en los Estados Unidos. Pero obviamente la cosa en los Estados Unidos ya no es tan grave como la cosa en Nicaragua hoy en día. No tenemos paramilitares matando gente con impunidad. No hay desaparecidos por el momento. Pero eso es una amenaza real porque aquí en los Estados Unidos hay un montón de gente armada, un montón de gente loca y viene una elección ahorita. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar? Según yo, después de la derrota de Trump, ¿qué va a pasar? ¿Va a dejar la Casa Blanca en forma pacífica? ¿Va a aceptar los resultados de la elección? O va a decir fake news, elecciones falsas, porque ya está preparando todo eso, está preparando su base. Cada día más radical, cada día armado en la calle. Entonces, eso también se puede convirtir en algo bastante feo en la próxima mesa. ¿Qué desafíos tiene la prensa en Estados Unidos si Donald Trump logra reelegirse? ¿Existe esa posibilidad? Siempre existe posibilidad. O sea, yo no pensaba que iba a ganar en 2016. Si puede, ganó. Entonces, siempre cuando la gente está votando, siempre existe esta posibilidad. Además que los republicanos están tratando de reprimir el voto. Están tratando de limitar el centro de votación en ciertas comunidades. Están tratando de hacerlo más difícil cada vez que la gente salga a votar. Entonces, siempre existe esa posibilidad. Mira, los retos para los medios de comunicación son como siempre. Es estar al servicio de la verdad y no estar al servicio del poder. Y lo que estamos viendo con esa protesta es que hay una verdad en la calle. Y el poder muchas veces miente porque el poder está interesado en su poder. Y como periodista no siempre tenemos que buscar un contrapeso a la verdad en la calle con una mentira oficial. Porque eso no es hacer periodismo al servicio de la verdad. Eso es hacer un favor al poder y elevar la mentira oficial como si fuera una opción viable a la verdad. Entonces, los periodistas tienen que tener mucho cuidado con eso. Tras el estallido social en Estados Unidos, en Nicaragua, lo que ocurre en Venezuela y ahora en El Salvador, los periodistas cuestionan la manera en que el presidente Bukele trata a los medios de comunicación independientes. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? El poder quiere mantenerse en poder a todo costo. Y eso estamos viendo en países como Nicaragua, en países como El Salvador, en países como Estados Unidos. Es que el poder busca formas de seguir en poder. Y no está al servicio siempre del pueblo, aunque dicen eso. Tienen su grupo radical. Una cosa que Trump tiene en común con Ortega es que no está tratando de tener un base amplia. Está tratando de tener un base radical fiel. Y con eso ellos pretenden mantenerse en poder y pretenden gobernar por las pistolas. Y entonces, eso es una cosa que tienen en común todos esos países que tienen problemas democráticos ahorita. O sea, Nicaragua tenía una constitución. Tenía una constitución que decía que no hay reelección. ¿Y qué hace el poder? La primera cosa que hace es eliminar eso para quitar los frenos al poder. Y Trump está tratando de hacer la misma cosa. Está cada día atacando este derecho. Y tratando de liberarse de los frenos al poder que está dentro de la constitución. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nik en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique. Evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina